Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Jorge y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Jorge, un placer estar aquí contigo, mi nombre es Sofía. Así que sin más preángulos, comencemos. La temporada de premios culmina este próximo domingo 12 de marzo, con el codiciado y prestigioso premio de la Academia, o mejor conocido como Oscar, por lo que hoy hablaremos sobre las películas con más nominaciones en la historia de estos premios. Comenzamos con el Titanic, que desde luego es la película que más nominaciones ha tenido. Un clásico de James Cameron y la tercer película más vista en la historia. Titanic logró 14 nominaciones a la Academia de las cuales solo se llevaron la mejor película y mejor director, pero se convirtió en un clásico y un referente de la historia del cine. Es turno del Señor de los Anillos, la comunidad de la niño. Dicho filme del 2001 hizo historia al conseguir 13 nominaciones, de las cuales lograron las estatuillas a mejor maquillaje, mejor banda sonora, mejor fotografía y mejores efectos visuales, siendo un referendo para que las películas en formato sagas lograran nominaciones e incluso diversos premios. No podemos dejar de lado a los musicales y dos de los más nominados fueron La La Land y Chicago. La La Land logró volver a poner en lo alto los musicales, dándole a M. Stone el galardón a Mejor Actriz. Y no podemos olvidar cuando anunciaron mal el ganador de Mejor Película, quitándole dicho premio a La La Land y dándoselo a Moonlight. Chicago se convirtió en un clásico tanto en el teatro como en la pantalla grande. Rob Marshall fue quien dirigió esta adaptación de Brown Line al cine, dándole dos premios a Mejor Película y Mejor Actriz de reparto a Catherine Z. Jones. No podemos dejar de lado los grandes clásicos que han traspasado generaciones y que han dejado cuella en la historia del cine. Por supuesto estamos hablando de filmes como Forrest Gump, Lo que el viento se llevó y Mary Poppins. Forrest Gump cambió la vida de Tom Hanks dándole el Oscar a Mejor Actor. Lo que el viento se llevó marcó un antes y un después en la historia del cine, ya que tienen ocho estatuillas, incluidas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Mary Poppins también cambió la vida de Julie Andrews consiguiendo cinco premios de la Academia. Sin duda, los Oscar han hecho que una película se convierta en un clásico, gracias al reconocimiento de la Academia y de la audiencia, pero también han estado rodeados por la polémica. Sin embargo, sigue siendo el premio más esperado de la industria. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com. Facebook, arroba TerceroJ te informa y Twitter e Instagram como arroba yo soy Tercero. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio